A la altura de la emblemática Nariz del Diablo, ubicada en el Cañón del Sumapaz, se encuentra un túnel de 4 kilómetros de longitud en las profundidades de la cordillera central. Una obra emblemática de la ingeniería en Colombia que permite el tránsito de hasta 30.000 vehículos al día. Para la concesión a cargo de la modernización de 145 kilómetros de vía entre Bogotá y Girardot, la seguridad durante tus recorridos es la prioridad. Por esta razón, hoy te presentamos nuestro equipo que se encarga del mantenimiento y operación del túnel Guillermo León-Valencia, más conocido como Sumapaz, para que funcione de manera adecuada y segura. Este equipo de 15 colaboradores trabaja día y noche porque cada dispositivo que es parte del sistema de ventilación e iluminación funcione a la perfección. Realiza el mantenimiento del circuito cerrado de televisión, los sensores de detección y control de incendios, así como la señalización informativa y los postes SOS en los 4 kilómetros del túnel Sumapaz. Además, su trabajo minucioso y monitoreo constante aseguran que los sensores ambientales mantengan los niveles de opacidad y dióxido de carbono adecuados, así como las medidas preventivas siempre estén en operación. Si en ocasiones encuentras el túnel con paso a un carril, esto lo que indica es que estamos realizando los mantenimientos preventivos, correctivos y rutinarios, necesarios para que puedas transitar de manera segura por esta importante estructura. Cada vez que recorras el túnel Sumapaz, transita con la seguridad de que trabajamos para hacer posible tu movilidad segura por este túnel. Colombia, potencia de la vida.